Martín Redrado y Luciana Salazar, deuda acumulada. Se cumplen dos años del reclamo. Es muy injusto todo lo que estamos viviendo. Y con un tono desesperante, la palabra de Luciana Salazar manifiesta para el rundún del espectáculo. Es un textual, es muy injusto todo lo que estamos viviendo. Se refiere al reclamo que en estos días está cumpliendo dos años, en donde un día Luciana dijo, basta, me cansé y voy a hacer valer la firma que el señor Redrado en su momento puso para hacerse cargo de Matilda, para hacerse cargo hasta los 18 años con la cuota alimentaria, para hacerse cargo de los estudios. Luciana ya es de conocimiento público que durante muchos años, sobre todo estos últimos dos, que se cumple con la justicia, el reclamo, ella ha contado que la firma es de Martín Redrado. Y por estas horas, hace pocas horas, Martín tenía que presentarse ante la justicia y lo que nos cuenta la parte de Luciana es que no se ha presentado, que cuando averiguaron tenía una reserva de un viaje que ni siquiera lo utilizó, y que la nena Matilda sigue sin recibir la cuota alimentaria y la deuda alío está acumulada. Exactamente, Fer. Bueno, en instantes, primicia también, habla en este programa Luciana Salazar. En instantes, la palabra de Luciana Salazar, donde vamos a ver qué nos cuenta, porque tiene ganas de hablar, la verdad está harta de toda esta situación que le toca atravesar, no solamente por lo que es noticia pública, porque ambos son personajes públicos, incluso la hija también, Matilda, termina siendo un personaje público. Pero acá lo llamativo es que hay una firma que está a punto de peritarse, en donde Redrado dice, yo no soy quien firmó ese documento, y donde del lado de Luciana dicen, sí, el que firmó el documento es él. Es más, si yo mal no recuerdo, la testigo de eso... Es Ana Rosa, Fer. Exactamente. Si la tuvimos acá, y hablamos de ti. Y hablamos, por eso digamos que es un tema que ya está trillado, que por estas horas se cumplen dos años del reclamo. Tenemos la primera parte de Luciana, Alío, ¿te parece que vamos a compartir? La primera parte de Luciana Salazar habla en este programa, para meternos en tema a dos años de este reclamo, ¿sí? Va a ser la primera... A ver, la palabra es muy larga, pero es muy concisa y muy directa. ¿Sabés por qué es larga? Porque tenía ganas de hablar. Y obvio. Entonces, el material de Luciana, en esta oportunidad, más allá de aseverar todo lo que nosotros contamos y que lo tenemos documentado y todo, decide hablar y dar detalles. También vamos a hablar con el abogado, con Yamil Castro, pero ahora la primera parte en exclusiva para el RUNRUN habla Luciana Salazar. Mirá. Hola, Lío, hola a todos. Bueno, espero que estén muy bien. Bueno, Lío, la verdad que ya se cumplen dos años, en febrero se cumplieron dos años de esta deuda acumulada que ya lleva el señor, que no sé, bueno, no sé si justo están con mi abogado, pero ya lleva acumulada una barbaridad de dinero, que ni lo quiero decir, porque en estos momentos de verdad de crisis suena horrible estar diciendo cifras, pero es mega millonaria en dólares, en pesos, es una vergüenza. Una persona que está de viaje, que sé que está, por lo que me comentaron, está en Estados Unidos, se fue a esquiar, se fue a San Bart, por lo que escuché así en algunos medios y gente conocida que me comentaron. Y la verdad es que no se puede entender, indudablemente esto no es una cuestión de dinero, lo sabemos, acá hay algo más de trasfondo, acá hay una violencia vicaria directa hacia mí, un despecho que no se puede terminar, porque en su momento me planté y dije que no quería más una situación donde mi hija esté en el medio de una situación de desconocimiento, de ocultamiento frente al público, frente a su entorno, frente a todo y además cosas que bueno, que pasaron que yo no estaba de acuerdo mientras que él estaba en pareja, porque obviamente yo me sentía en una situación de partícipe de ese engaño y yo no quería más esa situación, no me parecía correcto, no me gustaba que se esté mintiendo a un entorno y bueno, es un momento cuando yo me planté, frente a esa situación empezó a pasar todo esto, que se me cortó, se cortó a mí no, porque la verdad que no era para mí, pero se le cortó la cuota alimentaria a Matilda, que la tiene fijada hasta los 18 años, más allá de que él diga públicamente otra cosa, él lo sabe muy bien, de hecho hay pruebas, hay chat, hay audios, hay testigos, hay abogados, hay escribanos, o sea, más a nuestro favor todas las pruebas que tenemos para presentar es imposible, entonces indudablemente acá hay algo más a lo de trasfondo que yo creo que es más para analizarla con un psicólogo que otra cosa, porque es como, no sé, es raro, es como no querer terminar una situación, ¿no? Obviamente que yo no la termino, pero es una cuestión porque son los derechos de mi hija que corresponden y que él, hasta el momento que yo me planté, él las venía cumpliendo perfectamente, ¿no? Y si escuchamos la primera parte que acaba de terminar, podríamos ponerle muchos títulos a esta novela. El cuento de la buena pipa, que es el cuento de nunca acabar. Otra vez, bueno, otra vez sopa, ¿por qué no? La historia sin fin, falta trello. También entran dichos, tanto Gregre para decir Gregorio. Por ejemplo, podríamos utilizar un montón de calificativos para titular o intitular a esta novela, porque ya a esta altura del partido falta que diga abajo quién es el autor, ¿no? Bueno, acá tenemos protagonista y autor. Mirá, vos dijiste quién es el autor, el autor es quien pone la firma. A ver, vamos a aclarar la situación al público que está confuso entre tantas cías y vueltas. Dice, pero es el papá, no es el papá de Matilda, no es el padre de Matilda. Aclarado en su momento en este programa por el señor Martín de Delgado y la madre de Matilda, Luciana Salazar. Martín no es el padre, aclarado por ambos, pero lo que quiere hacer valer Luciana Salazar es el compromiso de firma de un contrato de partes en donde enfrente de abogados, en este caso la versión fuerte de Ana Rosenfeld, lleva a la justicia la firma de Redrado y Redrado, yo creo que la hace renegar a Luciana, dice, esa no es mi firma, esa no es la firma. Estira los tiempos de la justicia. Bueno, los estira, ¿me entendés? Pero la realidad es que, como dice Luciana, la deuda hoy es mucho dinero. Hasta le da pudor hablar de la deuda. Sí, sí, nosotros sabemos, la verdad es que es muy fuerte la cifra, porque es en dólares y en pesos, y realmente una cosa es un mes, dos meses, pero se cumplen ahora, chicos, dos años. Es un montón. 24 meses y otra cosa, ahora sé que Lore tiene información y pide la palabra, y quiero que lo devotamos entre todos, pero estamos hablando de una nena que empezó ya hace tiempo, los nenes de ahora no son como cuando éramos nenes nosotros, nos pasan por encima al segundo, están más estimulados. Y empieza a preguntar por qué no puede ver a Martín, por qué no puede ver a Martín. Ahora, mamá, ¿qué le dices más? Les voy a confiar algo. Ayer, cuando hablé durante varias veces con Luciana, que algunas cosas las puedo trasladar al aire, otras no, no quería grabarnos su palabra delante de Matilda, porque no quiere que la nena se vea expuesta, pero a ver, eso es prudencia, digo, eso es prudencia. Cuando la nena crezca... Bueno. No, no, pero yo lo pregunto de verdad esto, por la salud del menor lo pregunto. Me parece muy inteligente. Lo pregunto por la salud del menor. ¿Qué novedades tenés vos, Lore? Estuve hablando con mi amiga Lucía Miranda, que nos está mirando desde México, un beso grande. Un beso grande. Ustedes saben que ella es muy amiga de Martín. Sí, sí, y que se ha cruzado en este programa con Luciana hasta el punto de cortarnos, Luciana, de la nota. Sí. Viste que en todo hay dos campanas siempre. Sí. Y no hay por qué una desacreditar a la otra. Yo les voy a transmitir exactamente y textualmente lo que me dice Lucía, que habló con Martín Redado en este momento. En este momento. Ahora, ahora. Exactamente. Está actualizado. Exactamente. Y chequeado. Ok. Dice Martín, estoy dando clases en el exterior y no recibí ninguna citación. Papá. Si fuera deudor alimentario, estaría en una lista que está en la página web del Poder Judicial. No podría salir del país, por ejemplo. Perdón, perdón, Lore. Pregúntale, ahora seguís leyendo, pero pregúntale a Lucía, o Lucía, querida, si nos está mirando, si tenemos autorización a esto que Lorena está leyendo, a que Lore lo mande al control y poder poner la palabra de Martín en pantalla, porque esto de las dos campanas, Fer, Raúl, Betina, gente, para mí, me parece sumamente importante. Sumamente importante. ¿Sabés lo que pasa, Lore? Entonces, escuchemos al otro también. Ahí te agrego un puntito y ahí termina Lore. Lo bueno que nosotros, en breve, en breve, en el rumrum del espectáculo, habla el abogado de Luciana. Y puede desmentir o acreditar lo que dice Redrado. Y puede desmentir o acreditar lo que acaba de decir el señor Redrado a través de Lucía Miranda y, por ende, en voz de Lorena Paz. Fer, pero además lo que dice Lorena, lo que le escribe a Lucía, que si tiene una deuda alimentaria, no puede salir del país. Eso es verdad, no puede salir del país, porque figuras en todas las computadoras de donde vaya a salir. Lucía, me acaba de autorizar, o sea, ya lo pasé al rumrum. Bueno, que lo armen bien para ponerlo en pantalla, Ana, abuela. Porque esto continúa. A ver, a ver. Esto continúa diciendo. A ver, a ver. Salazar pretende extender mi compromiso de haber pagado el tratamiento de subrogación a toda la vida de su hija. Papá. ¿Cómo? Eso se discute. ¿Lo vuelvo a repetir? Sí, sí, por favor. Salazar pretende extender mi compromiso de haber pagado el tratamiento de subrogación a toda la vida de su hija. Eso se discute. Como no soy su padre, no le corresponde. El resto lo dejo en abogados. Ah, pero es tremendo, chicos. Tremendo, es tremendo. Es tremendo porque ahora sí tenemos la otra parte de la campana, el otro sonido de la campana. Sí. Tenemos una segunda parte de Luciana Salazar, que si está mirando debe estar on fire. ¿Saben por qué Luciana no salió hoy en vivo con nosotros? ¿Por qué? Te voy a contar, porque a Luciana de muchos medios la han censurado, le han bajado el micrófono para que no, digo figurativamente, ¿no? No le han dado ni pantalla ni micrófono para que pueda explayarse y agradece, como también nosotros le decimos a Martín que tiene micrófono y cámara abierto cuando él quiera hablar de este tema. Yo tengo, la verdad, una excelente relación y Fer lo sabe, con Luciana como con Martín. Y la verdad es que me encantaría que... Que se pongan de acuerdo, pero no solamente por ellos, que son dos tipos grandes, sino por la menor. Porque acá hay una menor que fue concebida cuando ellos eran pareja, porque deseaban formar una familia, contado muchas veces por Luciana, tratamiento de fertilidad, que además es muy costoso, que Martín lo ha pagado, pero acá Luciana no dice que eso no ha ocurrido. Lo que pide Luciana es que Martín se ponga a tono con lo que, según Ana Rosenfeld y la propia Luciana, firmó Martín. A ver, lío. Una firma que va, me gustaría reiterar, mientras se prepara el chat de Martín Redrado, gracias a Lucía Miranda, compañera del rumrum del espectáculo. Les manda un beso a todos. Un beso a Lucía. Un beso a Lucía. Un beso a Lucía. Un beso a Lucía. Siempre predispuesta para cualquier situación. Nosotros abríamos este tema diciendo que se cumplen dos años del reclamo judicial de Luciana Salazar. Ella dice, yo la plata no la necesito para mí. Lo dice, ¿eh? Ojo. La plata no la necesito para mí. Necesito el dinero para Matilda, la menor. La menor, mi hija. ¿Por qué? No es el padre. Pero él se comprometió. Hay una firma y es lo que Luciana quiere llevar a cabo, que se respete esa famosa firma de ese contrato, ¿ok? Vamos a la palabra de Martín Redrado. Lore. Sí. Ahora lo repito. En realidad, en un diálogo que tuvo, exactamente, en este momento, con nuestra compañera Lucía Miranda. Y dice, estoy dando clases en el exterior y no recibí ninguna citación. Ok. Si fuera deudor alimentario, estaría en una lista que está en la página web del Poder Judicial. No podría salir del país, por ejemplo. Salazar pretende extender mi compromiso de haber pagado el tratamiento de subrogación a toda la vida de su hija. Eso se discute. Como no soy su padre, no le corresponde. El resto lo dejo en abogados. Bueno, ahora ese mismo chat lo vamos a compartir en pantalla para que vean qué es la palabra de Martín Redrado, quien a través de Lucía Miranda y por ella misma, autoriza a que lo podamos poner al aire. Pero me gustaría escuchar la segunda parte, antes de esto, Fer, de lo que dice Luciana Salazar en este audio que nos manda en las últimas horas. Y además no te olvides que en breve habla, habla, para poner un poco de claridad, el abogado de Luciana Salazar. Que está escuchando absolutamente todo. Que está escuchando todo y dirá, esto es cierto, esto no, de esto puedo hablar, de esto no. Segunda parte de Luciana Salazar. En un ratito, en un ratito la segunda parte de la palabra de Luciana Salazar, elementos que se van, ahí va, aguantame, elementos que se van armando sobre la marcha, justamente con lo que va llegando de último momento. Habla Luciana Salazar en el RUNRUN exclusivo, primicia, segunda parte. Pero bueno, sinceramente es a ti, no se entiende, yo deseo con toda mi alma que esto termine cuanto antes, que la justicia pueda actuar, sé que está actuando, bueno, a veces lo que nos frustra a las mujeres que vivimos estas situaciones son los tiempos, que para un niño y el tema de la cuota alimentaria y sus necesidades es muy injusto, que a veces se puedan tener, digamos, se puedan adoptar varias medidas como para dilatar mucho el proceso y bueno, obviamente la justicia cumple con sus tiempos que son obviamente razonables, pero bueno, a uno obviamente lo deja en una situación difícil y bueno, de esperar, ya te digo, hace casi dos años que estamos, o sea que se judicializó, se va a cumplir creo que en abril o mayo dos años, años, desde que él dejó de pagar dos años exactos, porque fue en febrero del 2000, para que me acuerde, 2022. Entonces, nada, la verdad es que es muy injusto todo lo que estamos viviendo, a mí me duele creer que una persona con la que compartí 10 años de mi vida, en el cual vivimos un montón de situaciones, en las cuales bastante fueron injustas de mi lado y bueno, nada, y todo lo que pasó, que se comporte así con Matilda. La verdad que yo con él me podría haber esperado cualquier cosa hacia mí, pero hacia Matilda pensé que nunca en la vida se iba a animar. Realmente creía que Martín era una buena persona y que era incapaz de hacerle eso a una menor y la verdad que pensé que tenía valores, sentimientos, que me estoy dando cuenta que con lo que está haciendo indudablemente no demuestras tenerlos, porque hacerle eso a una criatura habla de una insensibilidad total, que a mí la verdad que me cuesta entender. Pero bueno, yo creo que, si Dios quiere, espero que esto termine pronto y que Matilda pueda volver a adquirir sus derechos vulnerados y bueno, nada, y que podamos terminar con esta pesadilla. Así que bueno, te agradezco a vos y a todo el programa que le dan visibilidad a esto, porque bueno, yo muchas veces también hago quejas de que hay muchas o canales o personas que a veces no tratan estos temas por amiguismo con él y bueno, a veces se hace muy difícil y bueno, este es un medio en el cual yo trabajo y que también se pueda dar visibilidad a la lucha que estoy ejerciendo con los derechos de mi hija para mí es muy importante, así que se los agradezco. Mucho. Bueno, les mando un beso enorme. Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte. Una vez más, es tremendo. Ojo chicos, estás abierta Lore, ojo. Estás abierta Lore. Lore, estás abierta. Digo, qué fuerte, como dice Fer, ¿no? Todos coincidimos, Betina, Raúl, la gente en la casa también atónita, porque es la primera vez, como decía Raúl, ahora cuando vayamos con la palabra de Renegado, que dice lo que dice. Lo que dice hasta, digamos, nacer la niña y él dice que quiere hacer una extensión de eso, pero hay algo firmado por él. Que ella quiere hacer una extensión de eso. Claro, que ella quiere seguir esa extensión. No, pero perdón, la extensión debe existir, porque si no, ese acuerdo, hasta los 18 años de Matilda, ¿qué significa? O sea, él debe haber pagado el tratamiento y además debe haber firmado ese acuerdo hasta la mayoría de edad de Matilda, y es lo que no está cumpliendo. Entiendo por lo que percibo de lo que escuché en el audio de Luciana, como que Luciana y él estaban juntos, inclusive cuando él estaba en pareja con quien es hoy su esposa, y en un momento a Luciana ya no le gustó estar así como escondida, así que se le quedó escondida, entonces ella le dijo, basta, hasta acá llegamos, y ahí es cuando el seno dijo, este acuerdo ya no te lo pago más. Como yo siempre digo, siempre los protagonistas hablan, ellos hablan. Luciana habló con historias, habló en vivo, habló con audios, Luciana siempre se ha manifestado, Martín también en ese programa se ha manifestado, hemos tenido su palabra, pero muchas veces me digo, pensar que los abogados cuando escuchan todo esto se deben estar haciendo un festín, porque dirán, mirá lo que dice este, mirá lo que dice este, yo tengo la posta de la información, porque vengo siguiendo el caso, es por eso que está con nosotros Yamil Castro, a quien agradecemos, doctor, gracias por estar ahí en un sábado a la tarde, bienvenido al RUNRUN, usted escuchó todo el debate, quiere la palabra, tome la palabra y trate de explicarnos un poco qué es lo que está pasando. Hola, buenas tardes a todos, y bueno, siempre agradecido con ustedes por el interés de verificar la información e intentar corroborar, y la verdad que lo que acaban de exponer me resulta muy interesante, porque lo voy a utilizar en el marco del juicio, porque estamos hablando de que existe un expreso reconocimiento del señor Redrado al proyecto en común que tenían ambos, que era Matita. Claro. Esto que acaba de suceder es el principio del fin de las causas, se los quiero agradecer a ustedes, porque tenemos un expreso reconocimiento del señor Martín Redrado de que él participó en el proyecto de traer a Matilda al mundo, aunque después por alguna subjetividad que él interpreta que no le correspondería cubrir una cuestión alimentaria. La única, o me atrevería a decir, la gran mentira de esto que se refiere en el mensaje es de que Luciana tendría el interés de extenderlo por toda la vida de Matilda, tomé nota, tomé nota porque me resultó muy interesante, y la realidad es que no, esto es una gran mentira, porque como bien dijeron en el programa, es hasta la mayoría de edad, o sea, la cuestión alimentaria todos sabemos cómo se rige en el derecho argentino, y teniendo en cuenta una nena que tiene la educación que tiene esta puntualmente, probablemente no necesite de su padre cuando cumpla la mayoría de edad, de su padre de Redrado, quien tenga la obligación alimentaria, porque en el sistema argentino lo que quería comparar es que no dice que un padre o la persona obligada a pagar alimentos lo tenga que hacer toda la vida. Entonces, estoy muy agradecido con esta información porque la verdad es que pone en evidencia. Doctor, sé que tomó nota, si me interesa ir a algunos puntos, por ejemplo, Redrado, ¿fue citado a lo que nos acaba de contar Luciana, que nos está presentando, para ver si la firma de él finalmente es la firma, ese peritaje que se iba a hacer? ¿Él fue citado, Redrado? Porque él dice que no fue citado, que no le llegó nada. Bueno, yo, a ver, particularmente no me gusta hablar de cuestiones que están en trámites, pero como ambas partes decidieron mencionar eso, estoy, entiendo, autorizado a referirme al respecto. Y efectivamente, el mismo día, me atrevería a decir que a los 10 minutos en el que el juez resolvió esto, fue efectivamente notificado y luego se le envió una carta documento, como dirían en el barrio, para que esté recontra notificado, ¿no? Ahora, o sea, que él estaba notificado por una vía y por la otra, Martín Redrado estaba notificado. Exactamente. Según usted, que es la parte defensora que lleva adelante la situación de Luciana Salazar, Redrado estaría mintiendo en este chat con Luciana, Miranda, que él dice que nadie lo citó, si no, no podría haber salido del país. Escuchó eso, doctor, ¿no? Escuché eso, pero lo de la citación, él no lo compara con la salida del país. Él refiere, utiliza un argumento que si él fue deudor alimentario, no podría salir del país. Y eso es un error. No es una mentira, pero es un error. Hay deudores alimentarios que pueden salir del país, y sí, claramente, lo que se debe hacer es en el marco de un proceso, esto lo digo para cualquier tipo de proceso, en el que la persona que tenga que cumplir la petición ante el juez, se prohíba la salida del país, se decreta una inhibición, se lo inscriba en un registro. Digamos, esto es a pedido de parte, como puede ser un embargo, puede ser una inhibición final de bienes. Ahora, yendo al medio de la cuestión, no quiero evadirla, por qué esta persona puede salir del país o puede realizar determinadas cuestiones. Y bueno, claramente, porque tenemos juicios en trámites, donde hay cosas que el juez ya nos ha dado, que han tomado público y notorio conocimiento hace tiempo, determinados embargos, como el tema de la previsión de salida del país, que gracias a la información que aportan ustedes en el día de hoy, seguramente podamos ir en ese sentido. Ahora, doctor, perdón que estoy como tomando la palabra yo, porque me interesa sobremanera este tema, y quiero avanzar con algo, con algo que me parece fundamental. Luciana aclara, en la palabra que presentamos en el RUNRUN, que el dinero, ella no lo necesita, Luciana, que lo necesita la menor. Pero eso está claro. Que la deuda es muy grande en pesos y en dólares, y hasta le da pudor decirla hoy por cómo está el país, cómo está la situación, porque es mucho el dinero que la deuda. Digo, se están cumpliendo dos años de la presentación judicial. ¿En qué siente usted que pudieron avanzar? Bueno, sinceramente hemos podido avanzar en recrear esta historia, estas negativas que se vinieron dando, y llegamos al punto cúlmine del proceso, que era esta citación para la realización del cuerpo de escritura. ¿Qué es un cuerpo de escritura? Cuando alguien niega la realización de una firma en un proceso, lo que hace el juez es lo convoca, va al perito, y le dice, bueno, hacerme una hoja con tu firma, hecha con la mano derecha, otra con la mano izquierda. Y después compara el documento que le llamamos dubitado, que es puesto en duda por las partes. Estoy dubitado, ¿no? Claro. Entonces, una vez que ocurre eso, ya termina el proceso, porque el juez dicta una resolución. Es la firma, listo. Está homologado un acuerdo. Ahora, acaba de decir usted, doctor, que el chat que acaba de leer Lorena Paola... Ahora lo tenemos, ahora lo tenemos para poner en pantalla. Ese chat, ¿usted lo va a tener en cuenta para adjuntarlo a la causa? ¿Es así, si interpreté bien, doctor? Claro que sí, porque me resulta muy interesante, porque acá hay un reconocimiento del proyecto en común. Independientemente que después esta persona manifieste no tener ningún tipo de intención en cumplir con la cuota alimentaria, está reconociendo algo que en tribunales no venía haciendo, que es este proyecto común, ¿no? Doctor, doctor, hagamos una cosa. Para la gente que recién está enganchándose con nosotros y este tema que siempre tiene muchos ribetes y condimentos nuevos, ahora dio la casualidad que en el mismo día habla uno y habla el otro. Más allá de tenerlo a usted, me encantaría poder hablar también o con Martín o con el abogado de Martín Redrado, ¿no? Vamos a reiterar, si podemos, Nahuel, Placa Roja de Último Momento y me gustaría compartir los chats, pero escritos que la gente en la casa también lea lo que Lucía Miranda recién habló con Martín Redrado, le mandó a Lorena y autorizaron para que pongamos en pantalla, porque es un testimonio del que nunca Martín se había manifestado de tal manera como lo hizo en este programa. Placa Roja de Último Momento, reiteramos, vamos, dale. ¡Reiteramos! ¡Reiteramos! ¡Exclusivo! Primicia del rumrum del espectáculo. Martín Redrado y Luciana Salazar, deuda acumulada. Se cumplen dos años del reclamo. Es muy injusto todo lo que estamos viviendo. Es muy injusto todo lo que estamos viviendo. Es capítulo a capítulo, chicos. Es una... Es seriado esto. Sí. Es digno de una serie y con todo el respeto a Matilda, que en realidad es la, como dice Luciana, la perjudicada de esta historia. Los grandes son grandes y son responsables de sus actos. Vamos a compartir, porque ahí estoy leyendo el graf de lo que decía Luciana Salazar y de lo que decía en un chat Martín Redrado. Vamos a la primera captura. ¿Te parece que la lea Lore? Sí, dale, Lore. Vamos, Lore. Que ya conoce la palabra. Vamos a la primera, que es a la izquierda de pantalla. A ver, Javi, si lo podemos ver bien para que la gente lo lea también, por favor. Recordemos que esto fue un chat entre Lucía Miranda, nuestra compañera, hace minutos, que se comunicó directamente. Esto es fresquito, fresquito, de ahora. Ok. Es último momento. A ver. Martín Redrado responde y autoriza que nosotros lo pongamos en pantalla. Estoy dando clases en el exterior y no recibí ninguna citación. Dos, si fuera deudor alimentario, estaría en una lista que está en la página web del Poder Judicial. No podría salir del país, por ejemplo. Salazar pretende extender mi compromiso de haber pagado el tratamiento de subrogación a toda la vida de su hija. Eso se discute. Continúa en donde como no... ¿Te ha cortado? Como podría... Ah, como no soy su padre, no le corresponde. El resto lo dejo en abogados. Ok, pero vos fíjate todo lo que está contando, porque cada frase es digna de un título de grado. Sí, totalmente. Entonces, me gustaría ahora, comparativamente, ir a lo de Salazar. Sí. Pero vos fíjate, antes de irnos de acá, perdón, ¿eh? Sí, sí. Fíjense, cuando uno también quiere contar su verdad, esto de uno y dos habla también. No, pero perdóname, Fer, la verdad es una. No, no, está bien. La verdad es una, no. Mi verdad, tu verdad. Pero la verdad es una. Digo, anda a decírselo... Vista, no, vista de... No, disculpame. Vista de distinto... Andá a decírselo a la justicia. Ángulo. Porque Luciana lleva su verdad y Martín Redrado lleva la... Pero acá la verdad es una. Si Redrado se lo movizó, va a tener que pagarle... Nosotros todavía no sabemos cuál es la verdad porque nadie vio. Bueno, entonces son las explicaciones o los dichos o manifestaciones de Luciana y los dichos o manifestaciones de Redrado. La verdad la sabrá y la tendrá la justicia. Pero, permitime, lo que sí quería... Y la saben ellos dos, obvio. Lo que sí quería marcar, cuando lo consultan a Martín, que está en otro país, está haciendo otras situaciones, como dando clases, por ejemplo, y la aclara, uno, y dos, como diciendo, ya tengo las pelotas infladas. Digamos una lectura tuya. No, como diciendo... Pero aparte lo que dice, no podría salir del país, nos olvidamos que él es político. ¿Y qué tiene que ver eso? Pero siempre hay permisos para ir a trabajar. Pero vos estás diciendo que Redrado... A ver, vos estás queriendo decir que Redrado tiene influencias. No lo sé, pero hay permisos que se les da para ir a trabajar. Pero también se te puede dar un permiso a vos si estuvieras en una situación similar o no. Sí, en realidad el derecho de, si tenés algún problema, pedíselo al juez para poder salir, lo tiene todo el mundo. Bueno, chicos, a ver, tenemos un abogado en línea para consultarlo. A ver, doctor Yamil, está en línea, sigue con nosotros. Bueno, gracias, gracias, doctor. Ahora que volvió a escuchar, que leyó, seguramente tendrá un monitor cerca donde se está viendo y nos está viendo a nosotros con el rumrum. ¿Qué dice de esta palabra de Hernán Pérez, Martín Redrado? ¿Hay privilegios con esto de que puede salir, no puede salir, en Martín Redrado le permiten todo? ¿Cómo es esto, doctor? Miren, en el caso concreto este no hay ningún tipo de privilegio ni nada por el estilo. El juez en su momento no autorizó este tipo de medidas, pero autorizó otras. O sea, ¿para qué son este tipo de medidas? No es que son un castigo, son medidas para compeler al progenitor o, en este caso, a la persona que deba los alimentos a cumplir con esta obligación. Les pongo un ejemplo, en Chile tienen en la legislación una penalidad que es que el padre que no paga alimentos va a la noche a dormir a la comisaría y al otro día se va a trabajar y debe rendir cuentas. En este caso, uno tiene la posibilidad de prohibirle el ingreso, habrán leído alguna vez, que se le prohíbe a algún padre ir a la cancha, algún espectáculo deportivo. Sí, o el registro de conducir, por ejemplo, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, en este caso, el señor Rodríguez puede entrar y salir. Ahora, ¿que se pueden peticionar estas cuestiones? Sí. Y también, y también el deudor podría, vamos a suponer que hay una persona que tiene este impedimento de salir puesta por un juez. Le puede pedir autorización, seguramente el juez le pida alguna garantía. O sea, ¿usted por cuánto tiempo se va? Y por una semana, bueno, tiene que ir y volver y tiene que dejar depositado, me imagino, una cuestión relacionada con los alimentos provisorios durante ese momento. O sea, siempre pueden haber excepciones. Esto con una persona que duele alimentos o con una persona, no sé, que está escarcelada en un procedimiento penal. Doctor, le pregunto, perdón, ¿cómo la siente usted a Luciana? Porque yo puedo tener una percepción hablando cada tanto con ella y pidiéndole que nos cuente un poco cómo está la situación. Hay una historia también de Luciana, hay una historia de Luciana que después me gustaría compartir, que tiene ya unos días. Pero claro, se cumplen 24 meses de una cuota alimentaria que no son 1.500 pesos, que influye y que incluye en la vida de Matilda en un abanico de situaciones como la manutención, la educación, la escolaridad, la vivienda, la salud, con lo que están las obras sociales. Está bien, y en el mientras tanto, digo yo, en el mientras tanto, ¿no? Sí, Lorena. ¿A Luciana no la estamos viendo trabajar en ningún lado? No, bueno, a Mirta Legrán el otro día le dijo que vivía de sus ahorros. Bueno, iba a decir eso, pero ¿uno puede vivir de los ahorros y vivir en el chato y manejar autos de alta gama, por ejemplo? ¿Cuántos ahorros tenés que tener para...? No sé, pero aquí no sé, no conozco la economía de Luciana a nivel personal. Pero digo, es una pregunta al aire, no tiene ninguna intención, ¿eh? No, pero perdón, y aparte... Yo creo que tu pregunta me parece que es un juzgamiento que estás haciendo, Lorena. No, no, es una pregunta sin intención. No, porque si vas a juzgar, decís, la verdad que me llama la atención porque lo trasladas y no es la primera vez que lo haces. O sea, ¿vos tenés alguna situación con...? No, pero yo digo que... No, no, yo tuve una situación muy parecida, ¿no?, en ese nivel. Y sin embargo me rompí el toto y no molesté a nadie y no era, digamos, no vivía ni en el chato, no tenía un auto de alta gama. ¿Pero vos sentís que si Luciana le reclama a Redrado lo está molestando? No es que lo está molestando, digo que evidentemente hay algo que en algún punto lo hace por su hija realmente. ¿Y por quién lo va a hacer? ¿Por ella si ella misma dice...? No, pero ni igual, escuchá, más allá de que ella tenga una capacidad de vida que es que pocos podemos, ¿qué importa? Es un problema de ella, ¿eh? Claro. A lo mejor ayudan los padres. O sea, el acuerdo que tiene con Redrado, si existe, si él se comprometió y fue algo que decidieron juntos, debería ser cumplido. Y si no se está cumpliendo, está bien que pase por la ley para que un juez diga, bueno, esto tiene que ser o no tiene que ser. Está bien, pero hay dos campanas. Pero hay dos campanas, si una campana dice una cosa y la otra campana dice la otra, creo que las dos son válidas también. Sí, obvio, obvio. Pero vos qué decís, porque Luciana... Yo no estoy juzgando a nadie, simplemente digo, no estoy desayendo a la campana. A ver, vamos a preguntarle a la campana. ¿Luciana no se muere de hambre? ¿No tiene derecho a pedirle a Redrado que cumpla con su palabra y su convenio? Pero yo sí tengo que pedirle tanto, yo porque soy otra clase de mujer, qué sé yo, si yo tengo que pedirle a andar atrás de un hombre y tengo la posibilidad de mantener a mi hija, lo dejo de joder, lo dejo de joder, que viva su vida y yo mantengo a mi hija. Está muy bien, es lo más saludable para vos en realidad, o para una, porque en definitiva no deja de ser una batalla, una pelea, una energía negativa, algo que te repercute mal. Para mí lo mejor es la paz de mi hija, más allá de lo material, para mí. Yo críe a mi hijo de esa manera y creo que mal no me fue. No, pero no... Digo que le di más importancia a la parte, a los valores que al dinero y que a las cosas materiales. Y me parece que va por ese lado. Ah, entiendo lo que querés decir. ¿Entendés? Entonces digo, si el tipo no me queda la plata, si yo tuve un acuerdo, insisto, 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 voy a la justicia y yo tengo la posibilidad, vivo en el chatote, y vuelvo a repetir, vivo, no importa de mis ahorros. Entonces yo tengo la posibilidad de mantener a mi hija como corresponde. ¿Para qué le voy a hacer un poquito, suelto, dejo esta batalla? Perdón, Lorena, pero perdón, acá te guste a vos, te moleste, no te moleste, juzgues, no juzgues, si hay un acuerdo firmado por Martín Redrado, aunque Luciana sea la persona millonaria más importante del país, lo tiene que cumplir. Sí, sí, eso es el hecho, tiene el hecho, ella y Matilda de reclamar, lo que en un momento se firmó en un papel. Si hay un supuesto acuerdo, no si hay un acuerdo, si hay un supuesto acuerdo. No, no, hay un acuerdo. El acuerdo existe porque Ana Rosa en Pelacá, al aire, dijo que ella fue testigo inclusive que estuvo en la negociación. Vamos al doctor, vamos al doctor Yamil. Yamil, existe el acuerdo. Ay, se ríe el doctor, se ríe, me muera. ¿Existe el acuerdo, doctor? Ese famoso acuerdo. Se lo dice Luciana en el audio. Bueno, bueno, está el abogado. La sonrisa, me sacan ustedes, es porque acá hoy se corroboró que todos están reconociendo que existe un acuerdo. La diferencia que tenemos es que una persona dice que no tiene que cumplir para extenderlo para toda la vida, de la menor, de la hoy menor, cuando eso es lo único falso, porque no hay un acuerdo para toda la vida, tenés que mantener a una persona toda la vida. Opa, sí. La realidad es que esto, insisto, ambas partes hoy han reconocido con ustedes la existencia de acuerdos. Después que yo decida no cumplir uno porque considero que, no sé, no me corresponde por este total motivo, y les quisiera agregar algo que es lo más importante y que nos va a ayudar a todos, y también quizás a la audiencia. Sí. El problema que hay acá para comprender la situación es que la maternidad por subrogación en nuestro país no fue legislada. Entonces tenemos un vacío legal en este punto. Entonces, dos personas que van a buscar una vida fuera del país, digamos, si lo quisieran hacer acá no pueden, tienen que ir a otro país a hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? O sea, fueron dos personas, buscaron este proyecto y la nena vino con el apellido de uno. Y el otro cumplió. Hasta que dejó de cumplir. No les estoy diciendo nada nuevo, nada que ya no sea de público y notorio, pero quiero emprolijar la información. Entonces... Doctor, permítame. Sí. Permítame, doctor, permítame. Usted sabe también de televisión. Estamos muy atrasados con el tiempo. Nos queda el corte, nos queda cumplir con los compromisos comerciales y con un tema tan interesante como es este y que la gente está habida de saber más información. Tenemos nuevamente en un ratito, sí, la palabra de Luciana Salazar contándonos todo lo que está viviendo a dos años de el no pago por parte de Martín Redrado, según ella... Dice que es una deuda muy grande. En pesos y en dólares. En pesos y en dólares. Es onerosa y hasta suena... Pornográfica. No sé si la palabra es pornográfica. Da vergüenza decir el número. Que entienden ellos está debiendo Martín. Bueno, pero si se debe y se debe... Y hay una firma de Martín que tiene que ser periciada por la justicia. Esto es así, ¿no, doctor? Exactamente. Bueno, lo vamos a seguir al tema en un ratito. Avisame cuando estén... Perdón. Sí, no, digo que si la cifra del acuerdo es onerosa, imagínense lo que es la vida de esas personas. Bueno, claro. Es más onerosa. Bueno, claro, claro. A ver, chicos, no estamos hablando de... Lejos de nosotros, pero... No estamos hablando del sueldo de un jubilado por mes.